Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Entonces, le soy sincero, puse una prédica acá escuchando a hombres de Dios, le escuché al querido pastor Adrian Rogers y me impactó, dije, ¿qué tanto puede decir de lo que ella? ¿Cuántas prédicas yo oí yo de paz en medio de la tormenta? Pero dijo cosas tremendas, dije, quiero compartir con la iglesia, claro, hay cosas que uno, Dios le va hablando también, pero es glorioso. ¿Y sabes por qué hermano? Porque hoy es un mensaje, hasta te diría motivacional, porque con palabras muy sencillas, ojo, si vino hoy un profundo teólogo que está acostumbrado a escuchar prédica en latín, en griego y en arameo, podría salir un profundo teólogo que está acostumbrado a escuchar prédica en latín. Pero, díganme, si las palabras Dios te bendiga, fuerza y ánimo no son comunes, son rutinarias, pero dichas en el momento oportuno es una inyección poderosa. de fe y voy a tomar un pasaje que hasta una persona que nunca se fue a su iglesia ya habrá conocido ¿verdad? y está en el libro de Juan 6 15 dice al 21 Juan 16 Juan 6 perdón Juan 6 16 al 21 Juan 6 dice al 21 me ministró me bendijo me dio paz me abrió el Señor y quiero compartir con ustedes me imagino que en mayor o menor medida todos estamos un poco golpeados la pandemia aunque gracias al Señor no, no es como antes ¿verdad? ahora tenemos un hermano en terapia intensiva pero es porque tiene comorbilidades muy delicadas presión alta diabetes problemas de riñones estamos orando por él Daniel por favor oren por él Daniel y Zuni son intercesores y hoy estuvo esta mañana acá una hermana que estuvo en terapia también con oxígeno y estaba acá sentada en medio nuestro y le agradezco al Señor porque esta última ola antes de volver a la normalidad ya no está tan fuerte como el año pasado nos agarró mucho pero vamos a leer la palabra de Dios en Juan 6 dice al 21 dice al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando había remado como 25 a 30 estadios vieron que Jesús a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo mas él les dijo yo soy no temáis ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iba bueno la paz hermanos no es la ausencia de problemas porque yo no creo que exista ni una sola persona que tenga una ausencia total de problemas tal vez vos estés viviendo un momento donde vos no tenés problemas pero si tu papá está un poco mal de salud ya te quita un poco tu paz si Rusia va a invadir Ucrania también te tendría que quitar un poquitito de paz porque aunque está lejos eso se puede descomponer te quitó tu paz la situación económica del país o de repente te quita tu paz un hijo rebelde una pareja complicada no es necesario tener grandes problemas para decir no tengo tanta paz pero hay gente que si tiene realmente tormenta en su vida y por eso te quiero decir que la paz no es la ausencia de problemas la paz es la suma de poder para enfrentar esos problemas la paz es la capacidad que el creyente tiene para hacer frente a esos problemas y salir adelante y te repito la frase la paz no es ausencia de problemas sino la suma de poder para enfrentar esos problemas ahora quiero dar cinco principios que quitamos de este de este pasaje tan conocido de la tormenta en la barca el primero es que vos tenés que saber que estás gobernado por la soberanía de Dios decimos conmigo estoy gobernado por la soberanía de Dios esto tenés que dar mucha paz porque lo que sucedió ese día no fue casualidad escuchá esa tormenta era inevitable Dios mismo lo dispuso para los apóstoles para los discípulos entonces yo te quiero decir que la tormenta que ellos enfrentaron y que vos podrías estar enfrentando hoy no le tomó por sorpresa a Dios ni a Cristo no es que dijo wow pasó esto veo como le ayuda a mi hijo a resolver no él propició la tormenta esto es algo difícil de entender para la mente humana a mi me quitó muchos años la paz escuchen me quitó la paz el entender la doctrina de la soberanía de Dios la doctrina de la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere cuando quiere como quiere con quien quiere y nadie ni nada escapa a su voluntad ni ángeles ni principados ni potestades ni seres humanos ni poderosos todo está bajo su absoluto control a mi eso me quitaba la paz te pongo un ejemplo el porqué para que entiendas vamos a suponer que tenemos que pasar una selva peligrosísima y una persona que conoce al dedillo esa selva te dice acá hay un montón de peligro de todo tipo plantas venenosas serpientes insectos animales voraces pantanos de todo hay cocodrilos todo pero vos vas a caminar detrás mío vas a pisar donde yo piso no vas a hacer nada que yo no te pida que hay vas a hacer todo lo que yo te pida que haga y te aseguro que vamos a pasar esta selva porque yo lo atravieso todos los días uno diría bueno es lógico me parece razonable pero yo pensaba que le diría espera un ratito vamos al revés yo que no conozco la selva voy a irme delante tuyo yo vi caminando y vos me seguís de vez en cuando te pido un consejo eso sería torpe así también yo entiendo que la selva es la vida que Dios es ese hombre que conoce perfectamente esa selva y que si hago exactamente lo que él me pide que yo haga entonces yo voy a poder sortear todo el obstáculo de la vida porque Dios se hace completamente responsable de la persona que es completamente obediente estoy explicando Dios se hace completamente responsable de la persona que es completamente obediente Dios no se puede ser responsable de un desobediente o de un rebelde entonces el Señor en su soberanía él permite tus cosas y vos tenés que saber que él guía tus pasos aunque a veces vos no le veas a mí con los golpes de la vida con la madurez que me trajo los años hoy la doctrina preferida para mí en los momentos difíciles Dios sabe lo que me pasa él permitió él sabrá él tiene el control de todo porque yo había sido no tengo control de nada había sido ahora en Mateo 14 22 dice que Jesús les pidió a los apóstoles que entraran en la barca por eso digo que era algo preparado por Dios Jesús le dijo entran a la barca y vayan a tal lugar y Dios diseñó la tormenta y si no diseñó la tormenta lo permitió que vamos a hacer lo mismo prácticamente ahora Dios tiene el control de todo eso debería darte paz a vos que está en un hospital viendo a vos que tiene un pariente que está enfermo a vos que a lo mejor te sentís solo sola a vos que a lo mejor estás de luto pero es un ser amado Dios está en tu lado vamos a tener dificultad pero podemos descansar en él por encima de todo yo soy gobernado por la soberanía de Dios su plan se está realizando en mi vida Jesús me metió en esta tormenta porque él en su soberanía sabe lo que hace y Dios tiene el control de todo entonces quiero que digas conmigo porque esto se te fija por eso nomás te pido estoy gobernado por la soberanía de Dios el primer principio en medio de la tormenta Dios te está gobernando segundo yo crezco en medio de la tormenta escuchen el plan de Dios esto esto es teología sana y bíblica el plan de Dios no es complacerte el plan de Dios es hacerte crecer ahora vamos a ser con Dios justos él nos da muchas cosas que nos complacen por ejemplo quienes son casados acá bueno viste Dios te dio esa persona que vos tanto querías y hoy sos tan feliz gracias a eso yo por lo menos estoy muy feliz yo quería una esposa le dije probéme una esposa me complacería estar casado y apareció mi esposa Lilian hace 18 años de casado uno más y estoy súper feliz que era tan casado verdad que Dios nos dio lo que queríamos y nos complazó Dios nos dio ropa que a lo mejor de una marca o un corte que nos gustaría y nos dio pudiendo dar otro menos no más no importa Dios nos dio cosas que nos complacen amén pero Dios realmente lo que quiere darte es prioritariamente lo que vos necesitas para crecer escucha bien lo que te voy a decir esto es sabiduría de lo alto el Salmo 4 1 dice cuando estaba en angustia tú me hiciste crecer en Sanchar dice NTV perdón Reina Valera cuando estaba en angustia tú me hiciste crecer ahora cuando hemos crecido más en la adversidad o en los buenos tiempos espiritualmente hablando vamos a ser sinceros crecemos más cuando estamos en la adversidad ¿por qué? ¿por el simple hecho de estar en la adversidad? no porque cuando estamos en la adversidad no aferramos más a Cristo y esta es la bendición por ejemplo estamos en en aflicción yo conozco hermanos por ejemplo que son hermanos de la aflicción un poco carnales vamos a decir ¿verdad? le gusta la fiesta y me voy y lo encuentro y dice ¿qué tal pastor? ¿cómo te va? ahí tenía una copita y vamos a brindar pastor no seas religioso dale un traguito pastor después se enfermó alguien y me voy al hospital pastor su forma de hablar lo llamaba más parecido a Jesús pastor ¿qué te pasó? no sé de la casa hoy declaré ayunos vamos a orar pastor claro que vamos a orar pastor puede ser bien arrodillado si le digo se arrodilla el tipo yo me arrodillo a su lado pasillo IPS no te miento padre te pido te rogamos fortaleza y oro y oro y el tipo le pido y después me paro y el tipo cierro y ya amén y se paró oro más que yo ya entonces la adversidad hace que nos parezcamos más a Cristo porque somos así ¿quién pico declara ayunos y oración el primer día que llega a Cancú? no tiene sentido eso ni será bíblico yo creo que va a ser pecado luego declarar ayunos y oración si te va a Cancún porque hay tiempo tiempo a abrazar tiempo de abstenerse a abrazar tiempo de gozarse tiempo de llorar tiempo de es bíblico o sea está bien cuando yo me voy a vacaciones quiero comer rico quiero dormir hasta tarde tal vez por disciplina hago un devocional oro un poquito ¿verdad? porque es así y después vendrá un tiempo donde bueno llevo de vuelta a Asunción a la realidad y le metemos otra vez oración ayuno venimos a las cinco y media de la mañana para orar con Cristina pero la adversidad nos parecemos más a Cristo ahora mira cosa que en la Biblia hay muchos tipos de tormentas ¿cuántos se ven eso? hay tormentas que son para corregir para disciplinar y hay tormentas que son para crecer ejemplo tormentas para disciplinar y corregir Jonás Dios le dijo anda a predicarle a la ninivita y dijo Jonás no yo no le predico a otro tipo porque yo sé bien como sos vos yo le voy a predicar ellos se me van a arrepentir vos le vas a perdonar y yo no quiero que le perdone se fue a Tarsis la otra punta me acuerdo como era Jonás tremendo el profeta y el Señor le envía la tormenta atiendan cada uno adoraba a su Dios ¿conocen la historia? Señor ¿por qué esta tormenta? cada uno a su Dios a Ra a Taret a Balsebú a cualquier Dios que haya por ahí a Odín había un vikingo entre ellos ahí y de repente se bajan y le encuentran durmiendo a Jonás en medio de la tormenta y le era el profeta ya saben le tira al mar viene un pez le come después de este día le vomita en Nínive justo los ninivitas le adoraban a Dagón ¿quién era Dagón? mitad hombre mitad pez y un pez le escupe hay que escuchar que tiene este tipo para decir mira tampoco como es Dios y ya saben la predicación más corta y más ungida de la historia arrepiéntanse porque acá a 40 días el Señor traerá juicio hasta los animales ayunaron y él estaba durmiendo pero también hay dos tipos de sueño está un sueño irresponsable y un sueño de paz ¿quién dormía en la barca también una vez cuando había una tormenta? Jesús hay gente que duerme bien y pues si pues un bandido duerme tranquilo porque un inconsciente está en medio de una tormenta no se da cuenta se le va a pudrir todo en cualquier momento pues él está ahí pero está aquel que en medio de la tormenta duerme en paz porque está confiado ¿estamos de acuerdo? esa es una tormenta por lo de disciplina y la Biblia dice que Dios disciplina a su hijo como buen padre que es ¿estamos de acuerdo? perfecto pero también hay una tormenta que es para crecimiento escucha los apóstoles no estaban en pecado los apóstoles estaban obedeciéndole a Dios entonces hay una tormenta por desobedecer a Jonás pero también hay otra tormenta por obedecer dañan de lado y por todo lado entonces sí hay una tormenta en la rebeldía pero si vos te plantas y decís aquí yo voy a ser un verdadero creyente serio créeme que también vas a tener tormenta así que no te salvas de tormentas vos elegís qué tipo de tormenta vas a escoger para pelearla yo prefiero la segunda la tormenta de crecimiento entonces todo buen papá tiene que permitir también que su hijo sufra de en cuando ¿verdad? porque esa es la vida y tiene que aprender a no vivir en un termo y le soltamos entonces es interesante ver que tanto en la tormenta hablo de hijo el que no es hijo es feliz viva la vida ningún problema no va a tener ese no es hijo pero el verdadero hijo va a tener dos tipos de tormenta o sea corrección o de crecimiento pero lo bueno es que decís conmigo ambas tormentas son el plan de Dios para mi vida así que vino hoy un muchacho y me dijo pastor esta mañana yo soy creyente hace muchos años y me le decía si Dios me tiró la oreja y acá estoy pastor vengo por problemas vengo humillado hijo no bastardo porque Dios dice que al hijo le castiga al bastardo no le tiene ni en cuenta está sufriendo pero estoy mal pero estoy estoy feliz porque vengo otra vez de vuelta a la casa del Señor amén hermano es de corrección ajornarle vos te vas le hizo un chuequito ahí y se fue otra donde tenía que irse pero para nosotros y para mí decirnos vos para mí hijo obediente mi tormenta es de crecimiento por fe dije algunos no mintieron dijeron por fe no ahora que por corrección bueno soporte la disciplina Dios le va a bendecir después pero vamos a continuar un autor anónimo dijo esto tremendo un poema me tomé de la mano con el placer y caminé unos kilómetros con él hablamos mucho compartimos dialogamos como reímos una hora cuando me despedí él no había aprendido absolutamente nada luego vino el sufrimiento me tomó la mano y me llevó a caminar ni una sola palabra silencio total preguntaba y no me respondía a la una una hora me dejó pero que sabio quede vamos a ser sinceros gente las profundidades de la vida los pensamientos no vienen a campo no están en campo no hay una semana no sé si trajeron alguna palabra de sabiduría de sus vacaciones pero después vuelven a sucio y literalmente volvieron a la realidad y ahí hay sabiduría por eso dijo Salomón con mucha sabiduría justamente el rey más sabio te invitan a un velatorio te invitan a un cumpleaños andate al velatorio allí vas a hallar sabiduría porque vas a mirar una realidad la gente no es que voy a llegar a un velatorio y te cuento un chiste no, no mi mamá la amaba aprovechen que su mamá si vive que le den un beso porque y vos mirás hace tres días que no habló con mamá él le envió un mensaje mamá te amo gracias mi amor quería comer algo le dice la mamá no entiendes por qué lo vas a hacer venía en casa te peleaste con tu esposa no mamá estoy todo bien te amo gracias le pusiste feliz a tu mamá vos tuviste la reflexión le consolaste al que quedó todo se ganó te fuiste a una fiesta la pavá total pero repito también la fiesta es parte de la vida pero no puede ser toda nuestra vida pero el sistema dice divertite alegrate gozate que te pases la vida por un costado be living la vida loca y que no no la vida tiene estaciones hoy a lo mejor a muchos les toca desde la tormenta yo creo que estamos en la tormenta hay que solamente dos personas no se dan cuenta de la tormenta el inconsciente que no atina nada y el absolutamente egoísta el que no le importa ni a su pareja lo que le pasa pero como yo creo que acá no hay ni un exaltativo de personas tenemos que entender que tal vez uno tenga una tormenta personal pero la tormenta que vive la sociedad el mundo y tal vez la iglesia en general tendría vos que mantenerte en bien ahora la fe es como ese rollo antiguo de voy a hablar a los milenials antes nosotros no teníamos celular teníamos cámara con un rollo que era 12, 24, 36 tenía que atender muy bien que foto iba a quitar y borrar y las poses tenían espectacular porque no había edición y no podía fotografiar cualquier disparate después te tenían que revelar allá en el en el laboratorio iba a ver todo el laboratorista que es para lo que vos fotografiaste y después te salía la foto y no había forma de así de poner salía la verdad esa era nuestra época hasta en eso la sociedad era más realista en esa época hoy en día pero eso se revelaba te cuento se revelaba y casi volvía de esa tirita así oscura en la oscuridad ponían se salía se revelaba entonces la fe es como eso se revela en la oscuridad se consolida se proyecta en la realidad amén hermano querido en las tormentas más que ninguna otra ocasión en la vida es cuando nos vamos pareciendo más a Cristo ya te expliqué ya como ese hermano que estaba en un cumpleaños después estaba en el hospital su tono de voz cambió su actitud su humilazo su dependencia después me dijo papá esto es la última vez bueno después de orar todo por él me dijo pastor pastor no hay alguien que necesite algo ahora mismo que esté enfermo tenga una platita te dice desde aquí ayuda otro ya porque tiene empatía porque yo lo tengo todo acá pastor pero a lo mejor no sé dónde más si hay uno acá tiene una platita te dice verdad es reflexivo háblalo así con pausa cuando dice cosa dice cosa interesantísima ora ayuna no estáis viendo tercero Jesús intercede por nosotros cuando estamos en una tormenta escucha bien en medio de la tormenta Jesús estaba ¿dónde? orando en el monte eso dice la Biblia de Mateo Jesús se apartó a orar y Jesús no estaba en forma corporal con los apóstoles como tampoco está en forma corporal hoy acá en medio nuestro pero sabemos que Él está orando por nosotros hay un himno que antes cantamos ay me dio tanta nostalgia cuando escuché que el pastor dijo este himno así como su ojo mira a los gorriones yo sé que Él me mira a mí es tan sencillo pero es tan profundo cuando cantaba me retrotra yo a mi adolescencia casi cantando con el himnario así como su ojo mira al gorrión yo sé que Él me mira a mí que hermoso Jesús observaba como remaban con fatiga miraban sabían 25 estallos remaban hermano vamos a ubicar un poquito en nuestro tiempo ¿quién usa un barco? usamos aviones y los que suelen usar aviones si no estás tan acostumbrado al avión o tenés un poquito de miedo a la altura vos te vas en el avión tranquilo parece que está así de repente y ahí pero vos sabes que eso es súper normal de repente hay turbulencia un poco más larga y yo dije una vez voy a controlar cuánto es lo que duró esta turbulencia para mí que era media hora ya tres minutos y así no me era una vez yo venía de Los Ángeles a Miami y Day Asunción me fui a entrenar con un campeón mundial Benny Urquide Mike Tyson del Kid Bo y me fui y cuando venía un vuelo cinco horas me dije yo se fue por mi vaso de agua de Coca-Cola si una turbulencia normal o si la cosa se está poniendo fea y este yo tenía que levantar el vaso para que no se me derrame y ya se escucharon cuando alguien una señora ya Jesús escucha ya una cubana ya de no ahí ya ahí ya empezó ya a componerse el tema hay que tener bien plantado y pero el tema se supendemos el servicio por motivo y la la azafata cuando pasa ese ya vos te das cuenta uno percibe que no es que está y esa está acostumbrada esa duerme mientras el avión se está por caer y se me ocurre a mí abrir la ventana era de noche abrir la ventana hasta acá tengo así ahora y me viene acá en medio de una tormenta rayo en medio el avión iba sorteando la tormenta de repente ni un ateo en el avión ese momento decía acepten la Jesús padre maestro que están ahí hermano bueno duró dos horas y que tampoco estaba yo todo mojado a punto de ahogarme en la oscuridad total estaba en una cabina sabía que uno de un millón de turbulencias podría ocasionar un daño al avión no significa que se iba a caer no había tanta posibilidad ni nada es más yo sé que es muy normal incluso pero ahí la cosa estaba fea y créeme que cuando uno pasa una tormenta un minuto de una hora cuando uno estaba en vacaciones 15 días y ya pasó otra vez cuando otra no en el hospital pensé que hace 15 días estaba antes de ayer llegué para la gente que dice que rápido pasa el tiempo me estoy poniendo vieja mira como está mi cara entonces tener problemas te va a pasar más lento la vida la ruga no me responsabilizo pero la sensación de que pasa rápido te va a pasar porque no pasa nunca la tormenta los tipos estaban afligidos y dijeron che Jesús se olvidó de nosotros por decirte pero la verdad es que es que Jesús se olvidó de ellos ellos se olvidaron de Jesús porque ellos habían visto lo que Jesús había hecho ahí nomás la vuelta multiplicó los panes y los peces sabían quién era pero se olvidaron en fe de eso pero en el momento más oscuro porque dice que Él llegó entre las 3 y las 6 de la mañana entre esta vigilia aparece Jesús en el momento más oscuro y le dice no teman ahora ¿por qué Jesús tardaba? los apóstoles se quejaron Jesús acabó de hacer un milagro los discípulos lo vieron ellos se olvidaron que Jesús le había dicho pasen al otro lado te voy a poner un ejemplo también vamos a ver que te aparece así Dios tu habitación se ilumina casi te quedas ciego como Moisés así o Pablo y te dice yo soy Dios tu amigo ateo estaba ahí creyó en ese instante una cosa así categórica sin duda fue Dios y te dice vas a vivir hasta los 90 años y te voy a usar de una manera y se va y a los 45 vos te enfermas grave pero Dios te dijo hasta los 90 y vos te preocupas me voy a morir ¿entiendes lo que le digo? a nosotros decimos bueno no sé yo si Dios me dijo yo había 90 años nos lleva una enfermedad grave y nos preocupamos pero a ellos no ellos estaban con Jesús vieron sabían creían pero se preocuparon porque si Dios le dijo vayan a la otra orilla no van a morir por el camino si el Señor ya decretó eso y dicen en Tessalonicenses primera 518 da gracia a Dios en todo porque esta es su buena voluntad ahora Dios ¿por qué se tardó? no me cierra tu explicación todavía Pastor quiero algo más sólido Isaías 30 18 esto es para vos y para mí no es solamente para los apóstoles Isaías 30 18 ¿vamos bien gente? por tanto y se escucha Jehová esperará para tener piedad escucha que por tanto Jehová esperará para tener piedad en nosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en Él ¿quién está pasando una tormenta? ¿y quiénes creen que esa tormenta está tardándose ya un poco? ¿sabe por qué el Señor se tarda? según este versículo por estrategia y propósito por tanto Jehová esperará esperará en tener misericordia de vosotros ¿por qué? y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia a mayor prueba a mayor gloria otra la alabanza alguien que se curó de cáncer es el que se curó un resfriado y dicen bienaventurados todos los que confían en Él entonces la tormenta cumple una función en tu vida la función de encaminarte en el propósito que Dios tiene para tu vida Él sabe lo que hace esto se toma en fe esto es para creyentes Dios determinó la pandemia Dios determinó los que nos enfermamos o los que nos enfermaron Dios determinó los que quedaron en luto y sabrá por qué Dios permitió que alguien muera y otro no yo también le pregunto al Señor yo tengo un ejemplo un hermano de la iglesia un varón precioso sesenta y pico de años sano hombre hombre de Dios estudioso la palabra predicador por otro lado tenía un amigo la misma edad toda su vida fumó tomó farreó mundano todo se enfermó en el mismo tiempo el hermano murió el otro está farreando es que se convirtió que no está farreando está entre nosotros vamos a tratarlo suficientemente despacio como para que Dios no escuche y no se enoje yo no entiendo mi lógica dice que si vamos a elegir los dos que este y este que se quede pero Dios dice mis pensamientos no son mis pensamientos como son tan altos los cielos y la tierra así son mis pensamientos y sabes que es una piedrita en mis zapatos y a veces camino con un empedrado ya yo tengo que caminar por fe porque lo que entiendo amén lo que no entiendo confío que Dios si sabe algo que yo no sé entonces Dios tiene un propósito en nuestras vidas por eso dice todo ayuda bien cuando se cumple el tiempo y Santiago 1, 2, 3 un harto conocido versículo dice hermanos míos dice tener por sumo gozo cuando hay diversas pruebas tormentas cambiables sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno tiene falta sabiduría no entiende se enoja no sabe cómo manejar el tema pídale a Dios el cual da abundantemente y sin reproche y le será dado este es un versículo que a mí no me falta fe para esto yo a veces le digo a Dios Señor si querés nágame esa casa pero te pido que me dé pero yo sé que puede ser que no me dé porque la Biblia nos dice pídale una casa y se le dará la casa propia el sueño la casa propia Salmo 151, 3 no Señor por favor quiero ese viaje puede salir puede que no pero cuando yo digo Señor quiero sabiduría si o si vas a tener sabiduría Señor quiero fe si o si vas a tener fe Señor quiero madurez espiritual quiero Señor tener dame oportunidad de servir y hablarle de tu palabra si o si Señor dame paciencia te emplaza gozo bondad amor en mi vida dame paz si o si y le agradezco a Dios porque si yo tengo todo eso el resto ya no importa o vos que preferís yo le dije a mi hijo Lucas que me ayudó a hacer una predica que quiero predicar con ustedes me va a ayudar va a terminar vamos a leer la bienaventuranza le dije bienaventurados los pobres espíritus ¿por qué cosa? ¿saben ustedes? ¿deén en vos Salmos de Mateo 5 capítulo creo que es 5, 2, 5, 3 la primera bienaventuranza escucha bien lo que te iba a decir hermano porque Dios tiene el control de tu vida una adelantita una predica en Mateo 5 los proyectos ellos del reino en los cielos y le dije yo a ver Lucas le dije cortito hermano como un avance ¿quién va a creer que es la gente más feliz del mundo papá? él tiene 10 años un niño me encanta me encanta la respuesta a los niños y me dijo los que tienen más dinero ¿y por qué? le dije ¿y pueden comprar todo lo que quieran? ¿y pueden viajar? ¿y pueden si se enferman tener todos los medicamentos? bueno está bien está bien pero te pregunto vos siento que la gente que tiene más dinero sería digamos la más feliz ¿y qué pasa si está enfermo y no se puede curar? está ponlo en silla de ruedas ¿vos qué preferís tener plata o poder caminar? ¿poder caminar? sí entonces la salud es mejor que el dinero entonces podríamos decir que los que son sanos tendrían que ser más felices que los que tienen dinero y están enfermos ahora te pregunto una cosa si vos sos sano pero sabes que al morir te vas a perder te vas a ir a la condenación eterna pero tenés plata mi hijo y yo creo que aunque estés sano aunque tengas mucha plata ¿de qué te sirve? me pongo un niño y le dije ¿vos sabés que hijo de Jesús? ¿qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿cierto? entonces a la luz de este versículo bienaventurado el pobre espíritu el pobre espíritu es aquel que reconoce su miseria y depende de Dios para su salvación ¿quién es realmente el verdaderamente bienaventurado papito? el primero aquel que se va a salvar porque al fin y al cabo vivimos pronto 60, 70, años, 80 y nos vamos sin plata nos vamos sin nada entonces ¿qué es lo más importante? si somos creyentes a la luz de la fe que Dios nos dé lo que realmente vale para el crecimiento espiritual y yo le digo a Dios así Señor me peleé con mi esposa dame sabiduría yo sé que me va a sabiduría Señor tengo que comprar algo una propiedad o tengo que comprar dame sabiduría segurísimo que me va a dar sabiduría me va a dar discernimiento pero estoy genuinamente abierto Señor no sé que acentas en esa situación te pido que me des discernimiento y sabiduría descanso en eso me llama tenemos que tomar una decisión mañana le digo y si no tengo no estoy convencido entonces de repente algo ocurre alguien me habla algo pensando leo la Biblia mi esposa me dice algo algo me muestra y ahí caminamos Señor dame paciencia te va a dar Señor dame amor hay gente que no la aguanta ¿se acuerdan de lo que conté la otra vez de esa mujer que lo diaba a su jefe y le dijo este médico saludable con una sonrisa y le dijo acercas y vas a ver y dijo hola jefe el primer día pues hola jefe y después cambió todo en un mes cambió toda su oficina se sanó eso es todo ¿se acuerdan? ¿por qué? porque fue obediente te repito Dios se hace completamente responsable solamente de sus hijos que son completamente obedientes ahora continuamos ya voy terminando cuarto en medio de la tormenta estamos siendo protegidos por Jesús mismo Él dijo yo soy no temas y la voluntad de Dios nunca nos llevará donde la gracia de Dios no pueda sostenernos escucha la voluntad de Dios lo que Él permita en nuestra vida nunca nos va a llevar a un lugar donde estemos ausentes de su gracia ¿se acuerdan del domingo pasado? Pablo tenía una enfermedad bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad no tengas miedo de lo que pases la gracia la porción que Dios te va a dar todos los días para superar esa tormenta estará ahí presente Jesús le dijo vamos a la otra orilla y enseguida entró al arca con su discípulo y le llevó a la otra orilla Él dijo yo soy fíjense cuando dijo yo soy estaba atribuyendo de yo soy el que soy y mientras las aguas estaban sobre la cabeza de los discípulos estaban al mismo tiempo bajo los pies Jesús porque Él venía caminando eso es el agua eso se humoriza que mientras las tormentas de la vida te pueden ahogar a vos esas tormentas están bajo los pies de Cristo Él tiene el poder de quitarte tu problema ora pedile hay gente acá esta mañana me dijo una señora gracias pastor me voy al hospital otra vez tengo que quedarme con mi esposo hace una semana hasta me voy con ese pan de cada día ese pan espiritual no faltará me voy a arrodillar y a orar pastor ¿sabes por qué? porque ahora me estoy pareciendo más a Cristo gloria a Dios último el verso 21 vamos a leer 621 Juan 621 gloria a Dios estoy estoy en paz porque sé que Dios está bendiciéndole a muchos ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iban entonces y conmigo en medio de la tormenta estoy seguro que llegaré a donde Dios quiere que llegue o sea que el propósito de Dios se va cumpliendo en tu vida en medio de la tormenta y Jesús le dijo que vayan a la otra orilla ellos deberían de haber creído en todo tiempo eso y Jesús le dijo eso ellos no tendrían que morir ahora a pesar de todo a pesar de todo llegaron donde tenían que llegar una frase dice Dios está dispuesto a ser totalmente responsable de una vida totalmente obediente porque Dios va a dar la cara por los que le obedece hicieron y creyeron no por los que no le creyeron y más allá de tu tormenta personal más allá de tu problema por eso Jesús es Salvador y Señor porque es Salvador porque salva nuestras almas pero también la gente viene desesperada porque pastor vine aquí humildemente yo le conté la historia de este un hombre estoy verídico hace 12 años una linda mujer de mediana edad muy bien vestida ella se notaba que era cierto estatus social venía sola sola lloraba hasta que un día pidió hablar conmigo hablé y me dijo mi marido es un mujeriego es un esto es un aquello pero el tipo tiene mucha plata y cree que el mundo puede llevar por delante y todo lo que usted sabe no quiere saber nada de vos te odia pastor no sé ni por qué pero te odia no quiere venir a esta iglesia me hace un problema porque yo le dije no voy a más llevar esta vida no voy a más seguir así me soy infiel no me importa lo regalo que me dé yo quiero tu amor tu fidelidad soy un hombre de todo y bueno vamos a orar que eso es aquello fuerza que vamos a hacer pasó mucho tiempo ella dejó de venir no la vi más y un día entré acá en la oficina y le vi a un tipo así sentado en el sofá así lindo muchacho así cuarenta y pico años ¿qué tal pastor? y me dijo él ¿qué hará contigo muchachos? ¿sí? ¿qué tal? ¿qué tal pastor? ¿cómo te va? yo dije como me encantaría saludarle así a la gente cuánta humildad cuánto cuánto respeto yo soy el esposo fulano ahí me acordé ahí dije yo de curioso por lo menos le voy a atender ¿qué pasó? y dije bueno vení a hablar tengo un tiempito le dije yo media hora por lo menos le dije y le dije gracias pastor permiso no quiero un café no pastor ella me dijo estoy desesperado y yo fui esto y con todo esa digo yo no te aguantaba pastor pero de bala el más de onda dije yo no le quiero aguantar a alguien y te cogía y no quería saber nada hablaba mal de esto la iglesia le torturó hasta que ella dejó de venir pastor cierto no viene más y dejó de venir pues se cansó de mí se fue se fue se fue pero se fue en todo su corazón todo su espiritualidad se fue y ahora estoy quebrado metí la pata tengo deuda hasta acá que esto que no creas estar la Jesús como tu salvadora si amén oró salió y sabe que me llamó la atención esto es increíble salió caminando y se fue hasta María y Carlos yo pensé si era un autazo en eso si Dios tuvo misericordia él tenía cuando estaba en su momento un Mercedes de dos puertas del año antisuero viste deportivo ahí subía la modelito todo su mamante pelo al viento y Dios le mantuvo eso seguía teniendo un Mercedes de dos puertas pero en este caso era un ómnibus con 40 personas porque no tenía ni auto pero seguía en un Mercedes de dos puertas con chofer y 40 personas se fue a tomar un ómnibus y se mandó a mudar las tormentas pueden ser las más grandes bendiciones para nuestra vida porque tal vez eso le salvó a él de la perdición eterna me encantaría decirte ahora están acá esta pareja no sé qué pasó aquel tipo no sé qué pasó aquella mujer pero yo sé que Dios tiene el control de todo así como también de tu vida yo quiero orar contigo va a ser así rápido aquellos que vienen por primera vez o saben que no son creyentes nunca han entregado su vida a Cristo les pido por favor que se paren y que vengan acá quiero orar con ustedes esas personas quiero que pasen siempre hay alguien que vino por primera vez o que necesita usted se está parando señora por favor venga un aplauso a esta dama amén allá hay otra señora amén vengan hasta acá por favor acá caballero venga venga vamos a seguir aplaudiendo porque es una es como decirle con amor te recibimos aquí por favor bienvenida bienvenida aquí por favor a la señorita señorita al lado allá arriba vi dos chicas que creo que se están bajando ojalá que sea eso pero quiero decirle algo más porque esta es mi última llamada acá ya hay tres personas que no tienen vergüenza de Dios hay alguien más que podría decir yo no voy a tener vergüenza de Dios ¿sabes por qué? porque cuando te vayas de acá adelante aplauso por favor a esta dama aquellos dos caballeros acá por favor querida esa pareja linda por favor aquí se pueden parar adelante bienvenidos este varón adelante bienvenido acá por favor la señorita adelante bienvenido ojalá Dios te te tenga espiritualmente como te tiene físicamente hermano yo soy como vos también pero espiritualmente un aplauso a esa dama amén acá por favor adelante acá que linda cosecha que lindo adelante señorita bienvenida que linda cosecha gente linda bienvenidos damas caballeros parejas bienvenidos ustedes están acá porque Dios les trajo y ustedes están diciendo al pasar de acá públicamente no tengo vergüenza de Dios y Dios tampoco va a tener vergüenza de ustedes porque Jesús dijo el que tiene vergüenza mía acá en la tierra yo tendré vergüenza de la hay en el cielo y todo lo que están atrás la gran mayoría ya hicieron alguna lo que ustedes hicieron yo también y no es fácil parece una tontería pero algo espiritual ustedes lo hicieron porque Dios les estiró del brazo no para hacer un pacto con esta iglesia ni con mi vida yo no soy nada es para hacer un pacto con Él yo quiero guiarte a una oración donde vos le vas a entregar tu vida es una guía vos repetís y si lo crees lo haces de corazón el Señor te va a salvar y si querés más después te vamos a tomar tus datos tus nombres quiero consejería quiero oración quiero leer la Biblia lo que vos quieras si querés deja tu dato para llamarte si no no estás obligado a nada ni a nadie ni a dinero ni a nada pero le pido a Dios que lo que hagan ahora sea de corazón para siempre el pueblo que está atrás ora cierra sus ojos y estas personas que están adelante les pido si pueden cerrar sus ojos inclinar su cabeza y repetir conmigo esta oración de entrega Señor Jesús díganlo audiblemente Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que he pecado y con tu sangre derramada en la cruz límpiame Señor y te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida recibo a Cristo como mi Salvador y le entrego mi obediencia renuncia a Satanás a sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad amén amén un aplauso para esta gente linda me esperan un ratito por favor los Ujieres si podemos tomar los datos les pido está el Pastor Federico la Diaconisa Rebeca está el Pastor Lilian intercesores vengan por favor vamos a orar por esta gente si y les pido a ustedes que se pongan en pie por favor si linda mañana verdad hermano gloria a Dios linda mañana estoy yo vine les digo la verdad yo vine un poco golpeadito viene duro está dura la semana verdad pero vos sabes que me estoy yendo con alegría gloria a Dios no no porque se resolvió mi problema no es que mi esposa me dijo Emilio se solucionó ese problema no no la misma cosa pero en mi corazón tiene que estar la paz no en las circunstancias Padre te bendigo Señor yo y te doy gracias bendigo a estas personas que han pasado por primera vez bellas vidas y almas que tú estás salvando y también Señor los que han venido hoy a vivir tu palabra y se irán a sus casas yo les bendigo la gracia de Dios ustedes sobre sus vidas Señor y que tengamos una semana de gran victoria responde nuestra oración una vez más oramos Señor para que detengas aquellos que amamos y están enfermos Señor danos Padre un tiempo una brecha más de vida y de comunión con ellos les bendecimos Señor Dios y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén y Amén que el Señor le bendiga un fuerte aplauso al Señor si alguien quiere orar pasa adelante y el resto puede retirarse en paz que Dios le bendiga Amén Amén vamos a orar Amén Amén